Señores de Mustang Day, mi nombre es Adolfo Suástegui y hoy tuvimos una sesión espectacular con nuestra modelo y la chica Mustang Day. Ivonne, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo la pasaste en esta sesión, platicamos? Súper bien, increíble. ¿Sí? Oye, posamos, bueno, más bien ella posó en un Mustang 65 convertible espectacular, así como un 2008 negro con franjas blancas tipo Le Mans y ahí atrás también teníamos un 68 convertible que está en proceso de restauración, un Shelby Cobra también que por ahí andan arreglando, pero oye, ¿cuántos cambios tuvimos? Tres. ¿Tres? Y tuvimos un bikini. Sí, hijo. Un bikini, un vestido negro y también tuvimos un shortcito y por cierto tuvimos accesorios, ¿no? De patrocinadores. Sí, tuvimos unas botas, unos sombreros, este que luego les pasaré la marca, pero son de mi amiga Katy. Un saludo a Katy y gracias por estar con nosotros, ahí aparecerá el patrocinio que nos dio, muchas gracias. Y pues bueno señores, no se lo pierdan, vamos a pasar unas tomas por ahí de tú modelando estos autos, los Mustangs. Y te gustan los Mustangs. Sí, me encantan. Te conocemos en un evento de Mustangs. Exacto. Sí. Pues bueno señores, no dejen de ver la revista próximamente con nuestra amiga Ivor. Y bueno, nos vemos. Nos vemos señores, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.